...9 y cuarto de la noche, de una tarde noche, de un calor insoportable, 29.6 la temperatura. Vamos con Rubén aquí en Buenos Aires. Rubén, adelante. Bueno, más piedras que siguen arrojando en esta primera línea sobre la calle Suipacha. Botellas ahora. Y al lado de los que están arrojando estas piedras, hay un camión con parlantes y recién algunos dirigentes estaban hablando en un megáfono. Como por ejemplo José Sallago, interdistrital por un partido de trabajadores. Usted es Sallago, ¿no? Bueno, lo voy a dejar en comunicación con Fabián Doman mientras siguen arrojando piedras y botellas en los estudios de C5N. José. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Creo que usted estuvo en una... hace poco en algo de Crafe en Panamericana. Creo que hablamos ya. Sí, seguramente. Ah, hemos hablado. Porque donde hay una lucha de trabajadores, los activistas, genuinamente obreros, están donde se necesita respaldar una lucha o denunciar a algún represor o a algún explotador. En este momento se está viviendo. Pero espere, creo que usted y yo coincidimos que ni a mí... Disculpe, que están tirando gas. Sí. Que ni a mí ni a usted nos gusta el fallo del caso Marita Verón. No, no es un problema de gusto. De ninguna manera. No es un problema de gusto. No es un problema de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Esta es la expresión, esta es la expresión de una justicia que falla en favor de intereses concentrados de una patronal que en las provincias prácticamente ha agarrado el trabajo de las trata como una caja negra por la crisis del déficit fiscal galopante que tienen, producto de la política del gobierno nacional. Mientras el gobierno nacional y el gobierno provincial se desgarra las vestiduras diciendo ay, yo no pensé que iba a pasar esto, son unos cretinos cínicos porque en 28 días cuando necesitaron modificar el régimen del Persaltum, lo hicieron para atacar al grupo Clarín justamente para beneficiar al grupo Telefónica. Este gobierno nacional y el gobierno provincial de Tucumán son beneficiarios directos de esta política general de abuso contra las mujeres, de violencia contra las compañeras y seguramente usted no comparte muchas cosas de las que digo, pero lo concreto es que usted, que opina muy distinto que yo, seguramente muchas cosas, tiene que repudiar pero vivamente este fallo que han llevado adelante en la provincia de Tucumán que es la expresión de la más brutal sanción en contra de los derechos de la mujer, por eso decimos nosotros que la trata es un negocio que debe ser caracterizado como de lesa humanidad. Déjeme decir una palabrita. Yo comencé, perdón, 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 obviamente que le corte, pero acá mientras usted me está hablando, está tirando bases y seguramente yo no voy a poder terminar de hablar y le agradezco que me permita que lo corte, que lo corte, porque obviamente los trabajadores no tenemos habitualmente los medios para poder hacerse... Bueno, lo tiene con nosotros. Y en este momento, y en este momento, le agradecemos mucho a este medio que nos permita... Pero déjeme decir algo. En el momento que nos están tirando gases, que nos permita denunciar públicamente todo lo que está sucediendo. Bien, aclarado y lo puede hacer y vamos a seguir al aire mientras podamos técnicamente estar al aire. Y discúlpeme que no le di el nombre del compañero que está detenido, el compañero... ¿Cuál es el nombre? Víctor Amarilla, Víctor Amarilla está detenido, aparentemente en la comisaría tercera. Bueno, escúcheme, Sayago, yo arranqué diciendo que estábamos de acuerdo con el tema del fallo, usted me cortó. Estamos de acuerdo los dos en el repudio al fallo. Como usted le digo, el 90% de la sociedad de acuerdo repudiando el fallo. Lo que yo le pregunto, ¿es necesario tirar piedras contra la casa de Tucumán? Mire, le voy a decir una cosa. Sí. Cuando la población indignada se presenta en los lugares donde los funcionarios enarbolan los estandartes democráticos y que al mismo tiempo son los que cotidianamente... ...